¡Buenas! Hoy les voy a mostrar cómo poder correr tu propia copia de ChatGPT de forma local en tu computadora. ¡Muy fácil! ¡Vamos! Vamos a hacer una herramienta que se llama OLAMA. Esta herramienta yo la conocí en la DockerCon cuando fui hace un par de meses. Básicamente corre en Docker también, pero primero les voy a mostrar cómo correr con el binario porque es tan fácil que se van a asustar lo fácil que es de correr esto. Así que si te metes a la página OLAMA, OLAMA.AI, puedes descargarte el binario. En el momento que estoy filmando este vídeo, todavía no sale el binario para Windows, pero dicen que lo están haciendo, por lo que solamente funciona en macOS y en Linux. Pero ¿qué pasa? Si estás en Windows, lo que puedes hacer es correr la versión de Linux usando WSL o usando una máquina virtual. Súper fácil. Te levantas ese binario y listo. Una vez que lo tenés instalado, vas a tener tu binario instalado en la terminal. Y para eso tenés que hacer OLAMA. Y como puedes ver, con este binario instalado podemos hacer varias cosas. ¿Qué es lo que hace OLAMA? En realidad, OLAMA lo que hace es correr modelos de lenguajes grandes, LLM, y puedes interactuar con ellos. Es muy fácil. Te levanta como una API donde vos puedes interactuar con estos modelos. Una vez que tenés OLAMA instalado para poder correr tu primer modelo, tenés varias opciones. Puedes descargarte un modelo. Si te metes a la página de OLAMA, te vas a donde dice modelos, vas a ver todos los modelos. Estos son modelos open source que cualquiera puede descargar. No solamente son open source, sino que son gratuitos. Los puedes usar. Si no, puedes crear tu propio modelo que yo les voy a mostrar cómo hacemos esto. Los más conocidos son Mistral y LAMA 2, que para eso necesitas aproximadamente 8 GB de RAM. Eso es algo que tener en cuenta con estos modelos que pesan bastante y necesitas tener no solamente el espacio en disco, que más o menos son entre 4 y 16 GB, sino que necesitas tener aproximadamente el doble de esa memoria de RAM para poder correr esos modelos. O sea que si bajas un modelo que pesa 4 GB, es recomendable tener una máquina con al menos 8 GB de RAM. Vamos a correr entonces OLAMA y mirá lo fácil que es. Haces OLAMA, RAM y pones el nombre del modelo que querés usar. Vamos a usar Mistral, por ejemplo. En el caso de que no lo tengas descargado, lo que va a hacer es hacer un pull de ese modelo, de la misma forma que funciona con Docker. O sea, viste que a veces vos, por ejemplo, si pones Docker, RAM, Ubuntu y no tenés la imagen descargada, se la descarga automáticamente por primera vez. Bueno, en este caso es lo mismo. Haces OLAMA, RAM, Mistral y si no tenés la imagen, se va a descargar automáticamente. En mi caso yo la tenía descargada, entonces fue bastante rápido. Y ahora simplemente ya está. Ahora yo ya puedo interactuar con esta interfaz. Vamos a ver. Tell me a joke. Sure, here is a joke. Vamos a ver. Why don't scientists trust atoms? Because they make up everything. You didn't get it? Y fíjate que, a ver, yo ahora estoy corriendo en una máquina con estas specs. Es una máquina bastante potente. No es M1, pero tengo el cooler bastante liviano y en este momento fíjate que no está usando CPU. O sea, solamente usa CPU cuando interactúas con eso. Voy a levantar acá el administrador de... el monitor de actividad y vamos a correr nuevamente una pregunta. Le voy a decir... Le voy a poner que me lo ordeno por CPU. Que por cierto, el OBS es el que me está ocupando, que se está haciendo para grabar la pantalla. Vamos a hacer Tell me another one. Y al mismo tiempo voy a abrir el monitor de actividad y fíjate que ahí sí debería aparecer el uso de OLAMA. Fíjate que me está usando 700% de CPU. Me está usando todos los cores. Pero fue en el momento que me escribió algo, nada más. Y listo. Ahí terminó de usarlo. El runner y se baja. Otra cosa importante con respecto a esto es que guarda el contexto. O sea, si yo le hablo y le pregunto otra cosa se acuerda del historial de la pregunta anterior y me responde siguiendo el contexto. Vamos a salir de esto y ahora lo que voy a mostrarles es cómo podemos crear un modelo. Como dije, no solamente podemos descargar modelos, sino podemos interactuar con ellos. Podemos copiar y podemos correr varios modelos a la vez. Eso está buenísimo porque vos, por ejemplo, podés hacer como un sistema que esté delante de OLAMA reciba las peticiones y dependiendo del tipo de petición se la puedes mandar a diferentes modelos. Este es un archivo modelo y fíjate que nuevamente es muy parecido a lo que son los Dockerfiles. Es más, este archivo se llama ModelFile. Fíjate que empieza de un modelo o como si fuera una imagen. Vamos a decirle, empezamos un nuevo modelo que empiece del modelo LAMA2 le pasamos un par de parámetros unas configuraciones. Esta es la temperatura. Esto es gracioso, lo aprendí cuando estaba estudiando sobre esto. La temperatura es qué tan creativo es OLAMA. O sea, qué tan creativo usa el modelo. O sea, si querés que te responda lo que le pedís y listo o que se haga el banana, que te empiece a responder cosas, qué sé yo. Creo que por defecto es 0.5, le vamos a poner uno un poquito más creativo. Y esto es lo que está muy interesante, es que vos podés decirle a tu modelo que se comporte de una forma diferente. Al sistema le digo You are Mario from Super Mario Bros. Answer as Mario, the assistant only. O sea, le voy a decir que de ahora en adelante cuando este modelo esté funcionando que empieza el LAMA2 sos Mario. Entonces ahora lo que podemos hacer es crear un nuevo modelo a partir de este model file. Le vamos a poner OLAMA create mario-f model file. ¿Sí? Entonces ahí va a leer el archivo model file, va a descargar la imagen LAMA2, si es que no la tenés, y va a crear este nuevo modelo y lo va a guardar de forma local. Fijate que nuevamente, esto es muy parecido a Docker, usó capas para cachar cosas. Como yo ya lo tenía creado fue súper rápido, no tuvo que hacer una compilación gigante. Estamos hablando de archivos que pesan unos 4 GB, o sea que vemos que es bastante rápido cómo está procesando estos archivos tan grandes. Entonces ahora simplemente puedo correr este nuevo modelo que acabo de crear. Vamos a correr OLAMA run mario. Entonces, como yo creo un modelo basado en este model file, ya levantó este modelo nuevo que se llama Mario y lo voy a poner Hi, I'm Luigi. Vamos a decir Somos Luigi. A ver qué me responde Mario. Vamos a ver mientras está escribiendo cómo se va el OLAMA runner ahí a 780%. Wahoo! Excited. Luigi, it's a me, Mario. Green. What brings you to my neck of the woods? Are you on the quest to save Princess Peach from the no good bowser nuts? I mean, let's a go. Tranquilo Mario, o sea, te volviste loco con tu temperatura. Están creciendo un poquito. Who is bowser? Vamos a ponerle... Vamos a preguntar quién es Bowser. Oh boy! Bowser? Jaja! He's the bad guy, man. Nuts. The big red fire breathing Koopa King who kidnapped Princess Peach and tried to take over the Mushroom Kingdom. He's the one we gotta stop. Determination. Don't worry though. I've got your back. Winx. We can do it. Well, entonces como puedes ver, este modelo básicamente es Mario. Y yo puedo usar, pasarle este sistema, esta configuración de sistema para que use el modelo de Lama 2 o Mistral para escribir. Pero acá yo le puedo decir cualquier cosa. Le puedo decir por ejemplo Why is the sky blue? O sea, no hace falta que hable cosas de Mario. Yo le puedo preguntar cualquier cosa. Me va a responder como si fuera Mario, pero me va a responder porque el cielo es azul supongo. Oh! The sky blue is because of the magic of the Mushroom Kingdom. Bueno, tranquilo. Mentí y parece que me respondió como si estamos hablando de la fantasía de Mario. Pero bueno. Vamos a ver. No, really. Why is the sky blue in real life? A ver. Vamos a ver a ver si lo podemos sacar de este mundo de Mario. Hmm. Oh boy. Real life? Well. I'm not sure, Luigi. Bueno, parece que ahí me está respondiendo bien. Pero mira que interesante que mantuvo su personaje de Mario durante todo este tiempo. Y bueno, se pone a... That stuff. Como es como que... Me responde bien, pero como que sigue siendo Mario. Bueno, muchas gracias Mario. ¿Cómo está mi CPU? Bueno, ahí bajó. Va a bajar ahora supongo. Olama Runner. Chao. Bajó. Perfecto. Bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Ya tenemos entonces la forma de crear un nuevo modelo. Lo podemos copiar, lo podemos pegar, lo podemos mover, lo podemos hacer todo con este modelo. Pero como dije, también podemos interactuar con este servidor de Olama que me expone una API. Pero para eso les voy a mostrar otra cosa, que es cómo correrlo en Docker y aparte cómo darle una interfaz web para interactuar con esta API de Olama. Yo acá tengo nuevamente corriendo el modelo y voy a entrar a otra terminal y le voy a hacer un curl. Y fíjate que le estoy pegando a la interfaz de Olama, a la API y me respondió, viste. Waste de math books out because it had too many problems. Bueno, entonces como puedes ver podemos interactuar con esta API. Ahora les voy a mostrar una interfaz web que me bajé, que conseguí, que me pareció bastante interesante. Y para esto lo vamos a hacer con Docker. Obviamente, estamos en el canal de Pelaunar donde siempre hacemos cosas con Docker. Y les voy a mostrar un Docker Compose que es súper fácil de usar. O sea, ustedes si tienen Docker se bajan esto y está funcionando de una. Fíjate que vamos a tener dos servicios. Tenemos Olama, que es lo que les estaba mostrando recién. Obviamente voy a crear un volumen de modelos. ¿Por qué? Porque queremos que esos modelos que se descarga del contenedor se mantengan persistentes en nuestra máquina. Que no tengamos que estar descargando los modelos cada vez que iniciamos el contenedor. Vamos a pasarle una variable de entorno que se llama OlamaModels. Que especifica esa ruta donde va a guardar los modelos. Y después vamos a crear un nuevo contenedor que se llama ChatGPT en este caso. Que va a correr una imagen que está hecha por Iván Fioriavanti. Que se llama Chatbot Olama. Y va a correr en el puerto 3000 y le tenemos que pasar dos variables de entorno. DefaultModel Llama2 y OlamaHost HTTP Olama1434. Fíjate que este nombre es el nombre del servicio que tenemos acá abajo. Entonces, básicamente le estamos diciendo, conectate al contenedor que está corriendo al lado de tu contenedor. Para que puedas interactuar con él. Una cosa interesante, que capaz lo vieron, alguien se dio cuenta cuando hice el curl. Yo le pasé, cuando interactué con la API, le pasé el modelo que quiero usar. Esa es una de las cosas que tiene esta API. Que vos podés decirle, usame para responder la pregunta este modelo. Es como decía recién, de esa forma puedes hacer como un proxy en el medio que elija qué modelo usar. Para levantarlo, vamos a bajar este Olama. Vamos a ir acá y vamos a hacer un Docker Compose app-d. Y esto lo que va a hacer es levantar estos contenedores que tengo en mi Docker Compose. Que va a ser la interfaz de ChatGPT y el Olama en Docker. Yo en este Olama en Docker, yo ya me descargué el modelo. Como dije recién, Olama de por sí no viene con ningún modelo, lo tenés que descargar. Puedes usar los que están en la página y para eso usas el comando olama pull, el nombre del modelo. O olama run, el nombre del modelo. Si haces el olama run, se va a descargar el modelo automáticamente. Una de las cosas interesantes de esta interfaz, que ya dijeron que no lo tiene por ahora, por lo menos en el momento que estoy filmando este video, es que no descarga el modelo automáticamente porque no le pasa el run al contenedor de Olama. Entonces, la primera vez que levantés este Docker Compose, vas a tener que correr este comando que lo voy a dejar en la descripción para que lo copien, que es exec olama, olama pull, lama 2. De esa forma se va a descargar el modelo de olama 2 y lo voy a guardar en el directorio olama models. Yo ya lo hice esto, entonces, ya está todo funcionando. Si hacemos un Docker Compose PS, vemos que están corriendo los dos contenedores. ¿Y esto qué quiere decir? Que yo puedo abrir localhost al puerto 3000 y nos va a levantar esta interfaz de ChatGPT like. Es parecida a ChatGPT, que es igual a ChatGPT, que nos permite elegir el modelo. Fíjate que este modelo es el que ya me reconoció que tenía descargado olama. En este caso, solamente tengo olama 2 y pesa 3.83 GB. Acá le puedo pasar lo que yo les decía recién del System, por ejemplo, para que sea Mario o lo que sea. Y acá donde le puedo decir que sea preciso, neutral o creativo. Creo que neutral es 0.5, está creativo es 1 y preciso es 0. Vamos a dejar en creativo. Entonces, simplemente, vamos a elegir y le vamos a poner hola, le vamos a poner hello. Y nos va a responder automáticamente ChatGPT, o bueno, este ChatGPT open source. How can I help you today? Why is the sky blue? Mientras se genera eso, fíjate, les voy a mostrar ahora que está levantándome esta máquina virtual, que es el Docker. Y fíjate acá cómo me está escribiendo el log de la API, de cómo me devolvió toda esta información. Súper fácil. Ahí va. The sky blue appears blue because of a process called ray light scattering. When sunlight enters earth's atmosphere, it collides with the molecules and particles in the air, causing the light to scatter in different directions. The blue light has shorter wavelengths and is therefore more easily scattered than other colors, so when sunlight reaches the right from above, the blue light is more visible. Buenísimo. Entonces, de esta forma podemos correr una versión de ChatGPT. La otra vez, una persona en Twitter me enojó conmigo porque dije que era ChatGPT. Ya sé que no es ChatGPT. Es una interfaz, nada más, muy parecida a ChatGPT, donde podemos correr de forma local. Y esto es lo que está buenísimo para mí. Nosotros podemos empezar a practicar y hacer una aplicación. Podemos crear nuestro propio ChatGPT o podemos hacer una aplicación que hable con esta API y crear nuestros propios modelos. Está buenísimo y es súper fácil. Fíjense lo fácil que fue levantar este ChatGPT local. Simplemente me agregé este Docker Compose, le puse Docker Compose Up-D y está funcionando. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Suscríbanse para más videos. Denle me gusta si les gustó. Denle no me gusta. Si después de haber levantado la interfaz de ChatGPT te pones a hablar con ella. Te sentís medio solitario. Y le empezás a preguntar cosas como ¿Qué pasó con Mario? ¿Qué pasó con la princesa Peach? La princesa de Durazno. ¿Pitch es Durazno? ¿Damasco? Durazno. Y parece que hubo una novela ahí con Mario. Pregúntale después, pruébalo, pruébalo ahí. Hay algo raro ahí entre Luigi. Ahí me parece que Luigi como que se quiso meter ahí entre las cosas. Y esas cosas no se hacen. Esas cosas no se hacen. Así que tengan cuidado ahí cuando hablan con Mario. No mencione mucho eso de princesa Peach porque se puede llegar a enojar y se te explota la computadora. Tengo un par de amigos que se les rompió el procesador porque estuvieron preguntando cosas que no deberían preguntar. Tengan cuidado. No digan que no les avise.